Música 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 porque a tu lado yo no volveré, no volveré. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. La gana, es lo mismo. Y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para hablar y a fin de semana la felicidad de la mano. Los días han pasado, las horas he contado que aún no sé parados, y la emoción por dentro, los últimos momentos mi músico a tenerla. Vamos a ir a la ilusión de mi vida, tu sonrisa y tu mejor canción. Buscaremos un lugar para mirar y soñar esta semana la felicidad de la mano. De la movienda De la soledad De la soledad De la soledad De la soledad La 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 Buscamos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana Buscamos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana De la felicidad De la soledad Mira Venga, rica, baila Sí Ya te he cogido a ti también Vamos Pedro, arriba las manos Venga Vamos Pedro, arriba las manos Venga, arriba las manos Pedro, baile Eugenio, ven bailando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!